Música Aquí comienza Rescate de Sabores, Aromas y Saberes Vivenciales del Norte Neuquino Música Estos son los falsecitos que bailaron mis abuelos Ciclo radial de promotores culturales del Norte Neuquino que promueve el aprecio por nuestro pasado histórico y la vigencia de nuestras tradiciones apuntando al rescate de nuestra identidad cultural nacional y popular indagando comidas y alimentos que se consideran tradicionales de un lugar y que nos identifican como habitantes de la zona norte del Neuquén Música Esta propuesta busca acercar la idea de que hay comidas y alimentos que habitamos en esta zona tenemos la costumbre de consumir y que esa costumbre es algo que ha permanecido a través del tiempo es recuperar la identidad y cultura de la zona como las comidas típicas dándole valor a la gastronomía de nuestros ancestros apropiándonos de recetarios de comidas tradicionales para que no se pierdan en el tiempo Mario Silveira nos dice en su libro Cocina y Comida en el Río de la Plata Editorial de la Universidad Nacional de Comahue Neuquén 2005 las preferencias alimentarias y las particularidades de los sistemas culinarios y el consumo la diversidad de productos que entran en la comida cómo se cocina, cómo se come y qué se dice acerca de lo que se come pero también cuándo, dónde y con quiénes se come se constituyen en uno de los más fuertes soportes de la identidad cultural Doña Eloína Quesada Doña Eloína Quesada, nacida en los huemulis, actualmente vive en Rahueco nos cuenta los ingredientes y elaboración de los porotos con rindas que según sus dichos azotaban de oreja a oreja y los porotos con rindas, bueno, ahora que no se cosechan porotos casi hay que comprarlos eso hay que dejarlos en remojo de un día para otro y al otro día se cocinan, bien cocinaditos muchas personas no le tiran el agua, los lavan bien antes de ponerlos hervir y los hierven después y los cocinan nosotros antes decíamos beri, el beri de los porotos pero muchos le sacan esa agua y le ponen una agüita limpia y después se aliñan el poroto nos lleva al poroto se le pone orégano, se le pone comino también un saborcito de ají, pimentón y se cocina hasta que queda blandito se sigue hirviendo y estos porotos abajinos son duros algunos, otros no y a los que ya están blanditos ya se le agrega el fideo los fideos son esos que salen así en vueltitos como rollitos y se dejan de todo el largo por eso se llaman con rienda porque se dejan con todo el largo a sopa de oreja oreja estos son los falsecitos que bailaron mis abuelos doña Genoveva Vázquez, nacida en Curaco actualmente vive en Huenganco y doña Eloina Quesada, nacida en Los Bemules actualmente vive en Rahueco nos cuentan los ingredientes y elaboración del café de torta de rescoldo y café de trigo el café de trigo se tuesta y queda en grado entero que queda negrito pues usted no muere y lo tiene, si quiere lo tiene si nos lo chacen una cosita lo cuelan, como antes no había colores salían los trapitos del gradito así ahí se apretan y se deja café de la torta de rescoldo claro, antes se usaba mucho hacer la torta de rescoldo porque no había horno en que cocinar el pan no había, porque si no había una latita para hacer un hornito se hacía la pura torta de rescoldo como se hacía fogón todo el día la ceniza estaba caliente pero la ceniza debe estar caliente calentita, calentita algunos le agregan un poquito de arena de río a los cimientos esos porque la arena es más se calienta y no se enfría tan rápido como la ceniza mantiene el calor y ahí cuando la torta se quiema por alrededor el calor, digamos, del redondel porque se hacen siempre redonditas eso lo sacaban los viejitos todo eso quemadito lo sacaban, lo sacaban, lo sacaban y lo guardaban para hacer café y ese es el café que le hacían a los chicos a la mañana se levantaban, ponían un poquito largaban el agua hirviendo y lo dejaban un ratito que se remojara y ya salía un colorcito medio de té, así un colorcito y la del trigo también lo tuestan en la callana hasta que se quema hasta que ya se quema, se quema, empieza a salir humito lo revuelven, lo revuelven, lo sacan y lo juntan y lo dejan ahí que se termine de quemar y después que está frío lo muelen es el café de trigo Doña Eloina Quesada, nacida en los huemules actualmente vive en Rahuico nos cuenta los ingredientes y elaboración del casamiento el casamiento del poroto también se cocina bien cocinadito pero separado de las chichocas las chichocas enteras porque las chichocas también hay que hervirla separada por el hecho de que a lo mejor el poroto se desarma y a las chichocas le falta entonces se hierven separado y cuando ya están los dos a punto se juntan y ahí se aliñan también como una sopita no se le ponen ni fideos, ni arroz, ni ninguna cosa son nada más que los porotos y la chichocas nada más y los aliñitos Doña Eloina Quesada, nacida en los huemules actualmente vive en Rahuico nos cuenta los ingredientes y elaboración de las gabuchas o pantrucas las gabuchas, las pantrucas primero empezamos con la gallina una gallina que esté gordita que sea nueva porque las gallinas viejas tardan mucho en salir la carne buena así que primero una gallina que sea linda, gordita, nueva y se pone a hervir, se aliña bien se le ponen todos los aliños que llevan, un puchero digamos porque viene a ser como un puchero la gallina y después se prepara la masita de las pantrucas antes la sobamos así a mano ahora como ya gracias a Dios tenemos la masa la pasta linda, yo la sobo en la pasta linda bien sobadita y armo las bolitas y después las estiro en la misma máquina bien finita cuando ya la carne está al punto les mando si la quiere hacer así con gallina y nada más ahora si tiene papas, zapallo cebolla le pone también al puchero porque viene a ser como un puchero pero antes se hacía así sola puñeitas de chicharrones si es que habían y si no era un placerito de grasa nada más y la masita bien soadita aquí arriba de la mesa Doña Egro, Inna Quesada nacida en los huemules actualmente vive en Rahuico nos cuenta los ingredientes y elaboración de la zambimba la zambimba se hace con la arveja tostada después se muele bien molidita como el ñaco con sobollitas, con ajito un poquito de ají pimentón todo eso se le pone al caldito y después cuando ya la arveja está molidita se va espolvoreando igual como cuando uno hace un padito de ñaco la misma cosa y se va revolviendo, revolviendo y se va espesando solita y usted le va agregando la molida y donde la va batiendo, batiendo, batiendo y hirviendo se va haciendo como una pastita y ya, y ya está porque está la arveja tostada donde se sucede a hervirla con poquito ya está lista es una comida rápida y rica Doña Selmira Gutiérrez nacida en Camalón actualmente vive en Guinganco nos cuenta los ingredientes y elaboración de la morcilla negra y la morcilla blanca en verano caneano y chivo en verano era muy abundante la comida a lo parecido que es ahora hay dos clases de morcilla pero yo la que hago más común es la de la sangre recibía mi mamá tenía un colador cuando estaba caneando mi mamá ponía el colador y una olla y se lo no cuenta iba recibiendo la sangre porque ella decía donde canean sale el pene ese pelón en la sangre la molía bien maldita bien molidita ahí le ponía cebolla le ponía quicito orégano bien contenta y le ponía grasita ella guardaba la grasita es chivo esa grasita mi mamá la hervía después la sacaba se enfriaba y la picaba bien picadito como la cebolla y la ponía en la sangre y la revolvía pues me acuerdo que la estaba bien atadita decía con un cañamito y si no la costuraba para que no le de entrar agua pues se ponía sabría si le dan agua pone sabría pierde el gusto no así el morcillo yo cuando carneo aquí que compro un chiquito lo canean acá en mi casa yo no la pierdo yo le hago la morcilla después usted ahí pone una olla con agua la pone a hervir un chivo nuevo puede ser una hora en una hora queda pero hay que contar la hora de que empieza a hervir morcilla blanca la morcilla la hacen del agüita y la sangre Dios cuando usted agarra la sangre y la deja crea un agüita esa la condimentan ahí le pone a eso le pone cebollita aquí y ahí ocupan patitas de chivo le cocinan la patita de chivo y la pican bien picadita y la ponen ahí el agüita y la sangre ahí le ponen ahí baten dos huejitos o tres y le ponen ahí a la patita y ahí va la patita de chivo picadita va un poquito de grasa de chivo picadita también la cebolla bastante cebollita y condimentos pastitos oréganos ajo todo eso y queda medio de rosa y ya le envasan la pancita de chivo no le echan la sangre gruesa le echan se llama morcilla blanca y queda riquísima no pierde nada la gente antes doña Elvia Alfaro nacida en Pichineuquén actualmente vive en Manzón Amargo nos cuenta los ingredientes y elaboración del pichón y el ñaco lo comíamos de dos maneras con agua fría con agua caldeada con pichón que llamábamos y eso era poner a mi mamá una ochetita más o menos por los días fuego le echaba chicharrón cuando no brasa pisaron aquí tenía la agua y la ponía aquí la olla que se cocinará bien y cuando queríamos liberar tanto los abanes se desayunó cuando no había tanto porque entre la arena se escasearon mucho no había negocios entonces Doña Ofelia Villanueva nacida en Los Miches actualmente vive en Andacollo nos cuenta los ingredientes y elaboración de la caña dulce caña dulce caña dulce que se hace con el con el trigo nacido y se hace con harina poquita harina pero tiene que ponerse el leito el trigo nacido se deja nacer el trigo vos lo lavas lo pones en un tachito con algo el trigo le tiene que creer unas patitas cuando ya tiene las patitas largas ahí está para molerlo bien y eso es una cosa como un almidón como una maicena pero dulce dulce y con eso se deshuele bien bien como se hace en la maicena porque la maicena se nos la prepara bien y en eso se va agregando la harina pero se le deshuele bien en una olla grande no un poquitito en un car toda la familia y se puede tomar frío ese también cuando yo más respuestas lo daban en un vasito sonia albornoz nacida en andacoyo actualmente vive en andacoyo nos cuenta los ingredientes y elaboración de la perdiz y la color perdiz con charqui ingrediente trigo charqui diferentes aliños que puede ser orégano ajo pimentón cebolla cebollita de verdeo y cilantro preparación lavar el trigo ponerlo a hervir hasta que esté blando por lo general es más o menos tres horas asar un poquito de charqui luego golpearlo y amasarlo desmenuzarlo con los dedos agregar donde estaba el trigo poner papitas zapallo cortado en cuadrito cebolla por último agregar el cilantro y la color color hervir agua con pimiento rojo por un tiempo poner grasa y condimento dejar enfriar y guardarlo en una ollita utilizar para darle color a las comidas marina albornoz nacida en andacoyo actualmente vive en andacoyo nos cuenta los ingredientes y elaboración de la cazuela de pavo el origen de la cazuela se puede decir que la misma nace como una fusión del cocido o corru de los mapuches que habitaban la zona y la olla podrida de España se dice que la olla podrida u olla poderosa fue introducida en Chile por los conquistadores a partir del siglo XVIII y una vez conocida se fue modificando en conjunto al corru y se formó la hoy conocida cazuela así como existe de carne vacuna también existe de ave la cazuela se distingue de otras sopas gracias a varias características como su lenguaje de colores es una combinación perfecta entre sólido y líquido entre texturas más o menos duras pero siempre dentro de lo cocido y lo blando nada debe reconocerse porque se corre el riesgo de confundir la identidad de cada elemento ya que sus conocedores saben muy bien cuáles son las texturas y puntos de cocción a la vista así como el olor y gusto característico cazuela de pavo ingrediente pavo que puede ser pava ¿por qué pava? porque la carne de la pava es más sabrosa que la del pavo la carne de pavo es más seca eso es el ingrediente principal también lleva papa zapallo choclo puede ser chauchas zanahoria ajo condimento que pueden ser orégano tomillo pimentón sal a gusto y chichoc preparación primero se coloca una olla con aceite con un chorrito de aceite sobre el fuego y se le agrega la cebolla cortada en cubitos chiquitos se deja que se dore un poquito con el ajo y se le agrega la carne de pavo que se vaya dorando eso hay que irlo revolviendo para que no se pegue se deja unos 10 15 minutos y se le agrega agua caliente para que el pavo empiece a alargar el sabor se le agrega el choclo la papa el zapallo la zanahoria que puede ser cortada en juliana o también se le puede agregar el rallado hay que ver que no se pase el pavo también hay que cuidar que la verdura no se recocine eso lleva más o menos como unos 20 o un poco más 45 minutos hay que tratar de hacer en juego lento y una vez que esté bien el tema de la verdura que no se haya pasado se le agrega la chichoca la chichoca hay que tener cuidado que no se agrume se puede preparar en un poquito de agua o ponerla en forma de lluvia siempre revolviendo la olla para que no se agrume y ahí se deja unos 5 o 10 minutos más y ya estaría la cazuela de pavo preparada para poderla servir se sirve en el plato se le agrega una porción de pavo la verdura y se puede agregar cebollita cortada bien chiquito perejil o cilantro o se puede dejar el cilantro o esos aderezos se puede dejar sobre la mesa para que la gente le coloque agua también en las cazuelas de pavo se acostumbra ponerle colocarle la color que le llaman que es un ingrediente para darle valga la redundancia el color a la sopa y el color se prepara o la color como se dice se prepara con grasa se pone un poquito de grasa al fuego se le agrega ají y se le agrega pimentón eso tiene que hervir unos 5 minutos después se apaga y eso se puede preparar se deja también para que la gente lo pueda usar en el momento o uno le agrega ya casi al final de la cazuela se le agrega con una cucharada se le agrega la olla Antú nacido en los mites actualmente vive en los mites perteneciente a la comunidad Antinir Pilquinián nos cuenta ingredientes y elaboración de el muday del mapudungun muday bebida tradicional del pueblo mapuche hecha mediante la fermentación de granos de cereales como maíz o trigo o semillas como el piñón y bueno a mi la que se vino en mente y la que más me gusta es una receta de una vida o comida como lo quieran llamar para mi es una vida y se llama muday para comenzar con la receta se pone a hervir un tiempito el trigo después se muele hasta que quede bien como una pasta bueno si por ahí se la puede dejar una noche el otro día el otro día seguir con el con el siguiente paso o si no también se puede hacer enseguida bueno se pone a hervir hasta que explese un poco y seguidamente se le pone un carbón para que digamos fermente y le dé le dé el gusto a la comida o bebida como le quieran llamar y se la deja enfriar y en realidad esta comida también se la hace en nuestra celebración la que le llamamos la rogativa bueno ahí es más digamos más particular porque hay una vida que o sea nace ahí entonces por ahí tiene como la particularidad de eso pero igualmente se la puede hacer en casa se la puede hacer en otras ceremonias también que hacemos nosotros se la deja enfriar y ya se puede consumir Florencio Vázquez nacido en Camalón actualmente vive en Andacollo Florencio nos cuenta el proceso elaboración de ñaco comidas y bebidas que derivan de ñaco el ñaco se hace de trigo y de maíz de trigo por ejemplo se lava el trigo bien lavado después se se tuesta en una callana en el fuego a fuego leña siempre que sea limpio el trigo después de tortarlo se pasa por una zaranda que sea no muy grande de agujero para que salga la semillita chica que tiene el trigo muchas veces y después se muele en el molinillo después de molerlo ya se envasa y se pasa para la venta bueno el ñaco especialmente para el refrescante para tomar con agua fría para hacer chupilja de cerveza de vino para tomarlo con leche con agua caliente cheica o pichón eso usaban mucho los los ancianos antes para darle a la familia ponían dos o tres cucharadas al ñaco en una taza y le ponían el agua hirviendo le ponían un poco de azúcar y eso eran alimentos para los chicos en vez de darle una taza de café con pan le daban un jarro de ñaco con agua hirviendo el pavo que llamaba la gente antes el pavito eso se hacía en una olla se ponía un poco de agua unos pocos chicherrones le ponía cebolla y así bien aliñada el agua y después se le ponía el ñaco y ahí se hacían unas comidas hermosas Marta Inés Antinir nacida en Los Miches actualmente vive en Aguada Los Zapos nos cuenta recetas del pueblo mapuche como torta de rescoldo agua de mote y ñachi torta de rescoldo se hace la masa después se deja un ratito alevar y se cocinan las cenizas cenizas que nosotros le hicimos al rescoldo quien no tiene que tener carbón tiene que tener la pura ceniza limpia o sea la pura ceniza y si tiene fuego al lado tiene que sacar retirarle ese fuego que tiene al lado entonces que queda ceniza y usted pone la torta dentro en ese pozo que le hacemos nosotros que le hicimos y ahí usted lo tapa con la misma ceniza va tapando la torta y se deja son minutitos que se dejan nomás para que se cocine la torta o sea nosotros le hicimos el agua el motte a la última le hicimos el kuchamputra y eso se hacía una comida se le echaba se cocinaba esa agua y después se le ponía todos los los ingredientes y se le ponía y usted se le quería poner aceite le ponía aceite si no le ponía grasa se le ponía la verdura cebolla la papa y así la papa y así toda línea era como una sopa por ahí se le echaba pimentón comino todo eso lindo el agua el motte si le decíamos el kuchamputra el nachi el molvul el molvul y eso se preparaba en un recipiente ahí se ponía se ponía archivo y se ponía el recipiente se ponía toda la lucha que sería ají cebolla chalota ajo todas esas cositas se llevaba se ponía archivo se colocaba toda esa sangre en un recipiente y ahí lo iba revolviendo y después se agarraba y se calentita y se comía se comía crudo se comía crudo el nachi el bulvul sangre asaría herrera actualmente vive en los guañacos y eva mañasco que actualmente vive en los guañacos nos cuentan sobre el charqui bueno se carnea el animal se hace de animal grande porque es más jugoso y tiene más sabor la carne se carnea se sala se adelgaza la carne hay que adelgazar la carne para que quede más fina y de paso para cocinarla también te queda más fácil se sala la carne se la cuelga al aire libre el otro día el otro día se la lleva a una madera y se le pega con otra madera para que la sal un poco penetre y quede toda bien sazonada después se la deja dos o tres días y se la vuelve a buscar y se le vuelve a pegar y se va secando cuando uno ve que está bien blanquita se pone blanca la carne donde se seca con el el aire el sol y el viento un poco y después usted los guarda y los deja puede estar todo el invierno y los deja porque eso dura hasta la primavera y cuando usted no tiene animales gordos va busca el charqui y le sirve para puchero también la sopa para puchero asado para comer ¿cuánto tiempo cree usted que se seca la carne? o depende del tiempo y depende del tiempo póngale una semana lo ponéis adentro de una casa lo colgás arriba de una madera ahí lo guarda ¿y el charqui por otro los cortamos por otro y después ponían a desecar le ponían arriba de alguna telita y los ponían así también los ahumaba le daba más sabor y te duraba más y la tarria la conservaban en enfermeras que son las que hacen con las rejitas y después la conservaban en las bolsas en bolsas del pichero y charqui y lo hacían carneaban y después la charquiaban la carne y les abríla toda y después la desalaba la desalaba y después lo dejaban dos o tres días lo colgaban y cuando ya se empezaba ellos notaban que se empieza a desecar lo sacaban y pones un un naido o algo ellos ponían los cueros y lo ponían arriba y los cueros y se ponían botas algunas lavaban bien las botas y lo pisaban lo iban pisando para que se seque más rápido para que se seque más rápido y la sal pase más y se seque más rápido lo hacían dos veces al día a la mañana y a la tarde anoche lo guardaban para que no agarraran el rocío de la noche y después se nos lo maciaban buscaban un pan y con el pan lo ponían y lo maciaban Marta Valdés nacida en Vuelta de Agua Curamallín actualmente vive en Cuenganco y Eva Mañasco que actualmente vive en los mañacos nos cuentan sobre las empanadillas empanadillas caseras los ingredientes de la masa son harina cáscara de naranja con azúcar después lleva huevo levadura aceite y manteca la masa y el ingrediente de adentro es orejones de pera coseché la pera la pelé y la desequé al sol con azúcar y después lo procesé en la licuadora las empanadillas las empanadillas comúnmente que nosotros conocemos son hechas de pera el proceso es una vez madura la pera la pelás hacer los orejones que se llaman acá que serían cortar en rodajitas de pera le sacas la de adentro la semilla y la secas una vez seca después las pones a hervir normalmente se usaba más que nada en el invierno cuando ya no había es como un alimento más para las fiestas comúnmente recuerdo que mi mamá lo hacía mucho para San Juan a las caras los invitados después de a medianoche desde cuatro de la mañana le daba empanadillas con más molés el orejón de la pera lo herví obviamente antes después lo mueles en un molinillo en una masa antes lo hacían toda la piedra de moler que eran dos piedras una lisa y otra que las llevaba para tomarla más fácil y eso todo se hacía en la piedra el molinillo vino después bueno ahora se usa más que nada el molinillo molés que se forme una pasta mi mamá al hervirla le ponía cáscara de naranja para que te dé otro sabor entonces la moleste pues haces una masa con huevo azúcar como se prepara la masa como una más que masa dulce como sería con la grasa el huevo el azúcar y por el color mi mamá mucho le ponía anís por el sabor por ahí si no tenían huevo le ponían zapallo para que de un color amarillo o el azafrán también se usaba el agua de zafrán le da un color más esto para hacer la masa la dejas leudar como se decía antes que también se usa ahora después preparas una forazca como para empanada y vas colocando la pasta de la pera ¿forazca? es cuando estirás la masa tirás la masa y haces para las empanadas a eso se le llamaba antes porque la estiraban con un palito forazca y entonces eso lo vas rellenando vas haciendo como una empanada porque es una otra forma que lleva que son las empanadillas después de armada le hacían los bordecitos que daban vuelta a la masa como para que no se salga la crema de adentro o sea la pasta y la pones a cocinar al horno y la comés preferentemente fría o sea debe ser fría para una merienda puede ser un postre como quieras usar Heraldo Retamal nacido en Butalón Norte actualmente vive en Huinganco y María Sista Martínez nacida en el arroyo Manchanacó Colomichicó actualmente vive en Manzano Amargo nos cuentan sobre el charquicani y de charque el charquicano el charque se pone al juego en brasa se asa bien asadito entonces tiene agua caliente lo lava bien lavadito después de estar asadito y lo saca y lo machaca bien machacado y después que está machacado hace un tuco le pone papa le pone de todo y después le echa recado si quiere lo cocinan como sopita así sino como espesito es una cosa riquísima le pone todo condimento cebolla, papa pero queda re rico se llama charquicano y el recado lo puede hacer con lo que usted quiera si le puede echar fideos o arroz lo que usted quiera o también le puede echar harina que es rico con harina una harina batida así un poquito le pone queda muy rico el charquicano que es una comida típica que se hace así en la zona para el charquicano necesitamos como básicamente el charque bueno este es un cuarto le llamamos nosotros media red le dicen a alguno de un animal puede ser de oveja o de chiva en este caso es de chiva para el charquicano lo que necesitamos es la parte de la pulpa el charque todavía es carne disecada se le pone sal se pone al sol o al viento para que se vaya secando y es una forma de preservarla que normalmente le cambia el gusto a la carne pero normalmente lo hacían más que nada porque era como la única forma que había de poder preservar la carne entonces esa es la finalidad de secarla y después se van elaborando las comidas se le podía dar mucha utilidad al charque pero en este caso nos vamos a abocar a lo que es el charquicano y bueno un pedazo de pulpa lo corto después hay que asarlo y después desintegrarlo nosotros le decimos mazucarlo con una piedra pero bueno se va a desintegrarlo y luego empezar con el proceso de cocinarlo después también terminaría siendo una sopa que se saboriza con condimento con cebolla se le agrega un poquito de harina puede ser harina puede ser fideo puede ser arroz depende del gusto pero lo básico del charquicano sería que parte del charque de la carne disecada luego asada y golpeada desintegrada de esa forma bueno es importante también rescatar que nuestros antepasados nuestras familias en la zona le daban otro montón de utilidad a la carne María Carmelina Barrera nacida en las tapaderas cerca de los llanos para el lado de Quebrada Onda en Manzano Amargo actualmente vive en Andacoyo nos cuenta sobre los porotos pelados y los porotos pelados tienen que ser de una alejía de ceniza como el mismo palmoste y ahí van a los porotos pero los porotos rapidito largan los viejitos y después ya los lavas bien lavaditos y ponen al virus hasta que se quedan y se deshacen solitos y hay quien como una harina ya les ponen fideitos verduras de todas verduras zapallos y si queréis ponerle arroz fideitos Marta Valdez nacida en Vuelta de Agua Cura Mayín actualmente vive en Huinganco nos cuenta de la chichoca la chichoca que también tiene un uso muy parecido al locro pero esto es de maíz se cosecha el maíz como se hacía antes acá se sembró el maíz se cosecha el choclo se le da un hervor no de cocinarlo sino una precaución sería se lo hierve por un rato media hora o poco menos después se seca este choclo entero después cuando está seco y se va a utilizar se desgrana el choclo y luego se muele también puede ser en la piedra de moler que se usaban antes o en molinillo y se usa recaudo como se llamaba antes como fideo arroz normalmente es muy común en las cazuelas pavo o de gallina pero también puede ser usado en como en alguna sopa común o con carne se usaba también esto también lo puedes hacer con el grano entero hay una receta que la hacían antes mis viejos antes de molerla solamente el granado previamente hervido los porotos los preparas con porotos y los hervís junto con los porotos también es muy rico podés agregar el zapallo la cebolla lo condimentás y es una comida muy rica también pero sin moler el choclo muy rica y es muy alimentadora como decían ellos antes y obviamente era muy sano porque el choclo era cosechado acá y las tierras eran muy vírgenes como se llamaba antes como que no necesitaba lo que necesitas ahora ponerle o sea el abono o alguna algo para que te dé mejor las plantas María Sista Martínez nacida en el arroyo Manchanacó Colomichicó actualmente vive en Manzano Amargo nos cuenta los ingredientes y la oración de la caña dulce la caña dulce se hace de trigo se pone el trigo se humedece y se pone juntito que se nazca que se nazca todo el trigo bueno después se seca a lo que está nacido se seca y se muele bien molidito y se pone una olla con agua nomás y se le se le pone ahí le empieza a revolver y se le puede echar harina sí sí está muy claro quiere hacer un poco más y el mismo trigo le da la dulzura a la caña dulce entonces con ese trigo nacido trigo alternacido tiene muchísimo dulce y se revuelve hasta que esté cocinado y es riquísimo se puede comer con postre se puede comer con pan fría porque el caliente le puede hacer mal María Sista Martínez nacida en el arroyo Manchanacó Colomichicó actualmente vive en Manzano Amargo nos cuenta del Chaica Chicharrones Sí Chaica Chicharrones el Chaica se hace se cocina los chicharrones se le echan condimento de todo y se le pone ñaco eso es con ñaco le pone cebolla le pone condimento que usted quiera y después le pone ñaco lo cocina y lo saca calentito como cualquier almuerzo nomás puede ser queda muy rico José Bisagra vive en Invernada Vieja nos cuenta sobre los huevos negros y se hacen los huevos negros que llamamos nosotros acá en el campo la sangre del animal del chivo es fritar la sangre se le puede poner agregar harinita también y acá nomás la liña un poco le pone condimento con orégano que es lo principal y le agrega salsita no sé si le gusta agregarle un poquito de comino o algo así y en grasa o aceite también puede ser y después también se puede hacer la morcilla también la agrega con bastante verdura verdureo con verdura de verdeo que llamamos si la cebollita nueva se puede agregar cilantro también se puede hacer en la pancita del animal también la hacen es lo que se le hace nomás la steña godoy costanzo vive en invernada vieja nos cuenta de la morcilla blanca la morcilla blanca se saca la guatita y se lava bien la vallita y se pela con aguita caliente y después que está pelada con aguita caliente usted cuece las patitas del chivo y las pica bien picaditas y se las pone con cebollita ajo orégano comino y la masita con huevo con harina crúa así media clarita que queda amarillita y entonces después se la echa la guatita adentro y la pone adentro del agua hirviendo que se cueza y le echa salsita la guatita y ahí sale la morcillita cocida eso es no en una hora si la hace chichiche una hora y si la hace más grandecita hora y media está cocida marisa matamala nacida en los michis actualmente vive en andacoyo nos cuenta sobre la carbonada una receta me pidieron la carbonada bueno la carbonada se hace con todos los elementos de la zona que se cultivaba acá en la tierra en la zona sembraba y de ahí se acaba todos los los ingredientes bueno la carbonada se hace se prepara se fríe se pica una cebolla se pica zapallito papa carne y se pone en una en una olla como hacer un tuco nada más que se fríe se fríe bien se le echa todo condimento orégano pimentón comino ajito picado para que le dé buen sabor y se le echa una pizquita de caldo una pizquita nada más y bueno después se lo meten en la cacerola y lo fríe todo junto y cuando está todo preparado ya se le echa agua hirviendo queda como una hacer una sopa y después se le pone que se yo fideos o un arrocito esa es la carbonada Marisa Matamala nacida en Los Miches actualmente vive en Andacoyo y Eva Mañasco que actualmente vive en Los Mañacos nos cuentan sobre El Pavito lo que me decían un pavo no se para eso eso yo llevaba chicharrones agua cebollita y después condimentos después agregado los chicharrones y después al último y después los condimentos después Iñaco se tomaba como una sopita eso sí desayuno desayuno pavito tipo desayuno así que los daban también cosechado con cosas de acá de la zona que es el trigo que se molía se tostaba primero después se molía y después lo sacaban lo metían en una bolsita de harina que venía de tela y bueno en las mañanas siempre nos daban un pavito de ñaco como se preparaba se decía hervir una pava con agua y ponía un poquito de ñaco en un vasito y le echaba el agua caliente bueno ese era el pavito después también otra receta que nos daban era el ñaco con chicharrón se ponía el chicharrón y después se le ponía ñaco por encima entonces se lo revolvía todo y eso era una comida Dora Burgos nacida en tierras blancas actualmente vive en los chacalles nos cuenta sobre los pancitos dulces con betún una receta del pan dulce bueno se hace la masa con azúcar huevo azafrán y bueno se le echa grasa o aceite yo lo hago con aceite y la soba bien la saca esa esponja y después hacer los pancitos los pone al horno y bueno después el betún yo el betún lo hago cocido algunos lo hacen crudo pero yo lo hago cocido bueno poner la ollita en el fuego con medio litro de agua y le agregar unas dos tacitas de azúcar más o menos depende entonces empieza a hervir y se hace una almiba y ahí juntás con la clara la batí y se hace el betún y ya queda listo para ponerlo el pancito María Carmelina Barrira nacida en las tapaderas cerca de los llanos para el lado de Quebrada Onda Manzano Amargo actualmente vive en Andacoyo nos cuenta sobre los sopones los sopones y eso se pone unos huevitos en un plato y se hace un batidito y después le ponen un poquito de agua y le ponen la harina y les va hasta que queden duritos no muy duros demás digo duritos y empiezan a poner a la olla con la buchara una bucharaíta una bucharaíta una bucharaíta una bucharaíta y después si lo querían hacer con carne lo harían con carne sino a la olla con cuchero si fuera cuchero así es otro comido sino sopitas de caldo gallino vamos a ponerle para que quede más fácil el condimento se va a poner de todo vamos a poner esos condimentos vean, lo comimos y nada Dora Burgos nacida en Tierras Blancas actualmente vive en los Chacalles nos cuenta sobre el queso de patas te voy a dar la receta de queso de patas se ha servido bien la pasta todo de ternero de mamón lo que sea de mamoncito de mamón es mejor porque es más nueva de chivo también puede ser de chancho también y bueno tenés que ser hervir bien y hasta que se salga todo salgan todos los huesitos y después cuando aumentás le echar con de mente que vos queda que queda riquísimo bueno después que esté todo hervido tenés que cuando ya esté listo sacar de todos los huesitos los huesalos y hervirlo de vuelta con con de mento y bueno ahí después echarlo en una fuente y ahí se hace una gelatina y ya queda listo para comer hay que esperar que se enfríe y ya después ya lo podés comer puedes comerlo con no sé con salada o con no sé con churro churro lo que sea pero es muy bueno Aníbal Méndez vive en Andacoyo nos cuenta sobre la torta de aflicho bueno antes nosotros cuando éramos chicos mi papá se llamaba José María Méndez nosotros éramos una familia muy humilde y él para hacer rendir la harina ¿qué hacía? compraba brecho la asignía en el sedazo y hacía rendir la harina y ahí lo explicaba él que eso era tortas con aflicho que uno se comía una torta y tenía patología era muy alimentadora se hace lo mismo que el pan había levadura y se lo revolvía con el con el aflicho el aflicho se simía en el sedazo y todo lo más finito que salía eso se revolvía con la harina nada más que la grasa él la ponía la grasa y cuando estaba a punto la grasa porque si no las tortas quedaban cruas porque el aflicho es como la harina negra que se le llama ahora cuando estaba a punto la grasa él le echaba torta antes cuando en invierno se dejaba por lo menos medio día por un tema frío y si no antes se cocinaba fuego al dejar la masa había que dejar al horillito fuego para que se liudara todo en una cocinita que se siempre se usaba una cadena que colgaba que caía al medio del fuego había un ganchito y ahí se enganchaba la rolleta Aníbal Méndez vive en Andacoyo nos cuenta sobre las tortas con chicharrones chicharrones con tortas fritas el chicharrón se hace como como de retigras y después él lo guardaba el chicharrón y teníamos un sartencito viejo que era y él cuando hacía torta le ponía el sartencito en las brasas y ahí calentaba el chicharrón y comía Aníbal Méndez vive en Andacoyo nos cuenta sobre la panceta ahumada la panceta panceta se llamaba que la la cortaba en cuadritos la panceta era una lonja así que se le sacaba el chancho aparte del lomo se le sacaba una lonja y él la cortaba en cuadritos y le ponía sal y el papá donde teníamos la cocina nosotros teníamos unos palos colgados así donde tenía sus guatas con grasa porque antes se guardaba la grasa en la guata el chico y ahí la colgaba él y la ahumaba la panceta Pedro Pedro Tejerina nacido en San Martín de los Andes actualmente vive en Andacoyo nos cuenta sobre la chicha y le iba a hablar un poco sobre la chicha que se hacía en esos años en San Martín de los Andes hoy en día son muy pocos los chicheros que tienen que ya no hay pasan a ser jugueros pero la chicha tradicionalmente antes se hacía para los diferentes eventos y se conservaba durante todo el año tanto como para fiestas patrias o para diferentes santos San Sebastián San Cayetano se ha festejado mucho también para hacer la chicha se hacía o de manzana o de uva en esos años había más manzana que uva y la manzana también de diferente gusto porque hay manzanas muy dulces agrias no todas son el mismo sabor se clasificaba para qué quería hacer si era para chicha tenía que ser un poco más agria y si era para jugo bueno se dejaba madurar más la chicha que se usaba antes que se podía hacer la chupilca se hacía se fermentaba se hacía en un bueno la primera era la recolección de las frutas que eran frutas silvestres todo lo que es lo que es manzana en esos años había muchísimas manzanas en San Martín yo estoy hablando de lo que como se hacía antes ¿no? a diferente que le voy a explicar después como la hago hoy en día de uva entonces se recolectaba la manzana había una máquina hecha de madera de un tipo una batea con un rodillo con clavo donde se iba echando las manzanas y otro iba dando vuelta la manija como si fuera una para hacer una pasta linda eso eso iba abajo a una también tipo batea que tenía una canaleta de madera y se juntaba se juntaba ahí ¿no? después de moler toda la manzana por decir para llenar un barril de 200 se llenaba hasta arriba que eso calculaban que eran 200 litros bueno se paraba ahí y empezaba a sacarle lo que es la semilla ¿no? había sedazos esos años usaban los sedazos que venían hechos de madera que bueno noten eso se hacían con telas también que la tela mayormente las telas eran de las bolsas de harina que venían antes después de decolarla con los sedazos o las telas se iban echando a los barriles barriles de madera que se hacían también antiguamente ahí donde estaban en un tipo sótano en lo oscuro y húmedo para que fermentara la chicha que se hacía era de manzana y la fermentación solamente se daba con el tiempo y la madera especialmente que eran de los barriles no llevaba alcohol nada nada más que llevaba su tiempo por ejemplo se hacía de un año para otro la chicha para que si bien se hacía todo el año pero se usaba el barril que se había hecho el año anterior quizás ya estaba fermentada y bueno la chicha se usaba si bien había vino se está de otro lado pero era una bebida que se hacía en el lugar que como les decía que eran para fiestas patrias o tanto para santo así en las diferentes fiestas que había que también se hacía la chupilca y ahí se hacía mucho la chupilca también con eso porque era una chicha muy fuerte si pudiera conseguir tomar esa chicha venía a ser una piña colada si una piña colada actualmente pero de manzana es muy fuerte la bebida así bueno así se hacía la chicha que servía como decía para todo el año para todo pero si tenía más de un año de fermentación bueno esta chicha que hice de uva se puede hacer en procesadora pero la chicha natural de uva se hace en una tabla también una tabla como si fuera tabla de lavar ropa de antiguo y con el mismo racimo se refriega dentro de un juentón así que yo lo hice de esa manera Marta Valdés nacida en Vuelta de Agua Curamallín actualmente vive en Huinganco nos cuenta de la sopa de charqui sopa de charqui los ingredientes son por ahí también podés agregarle más o menos pero es obviamente puchero de charqui papa, zapallo cebolla y condimento orégano, ajo y obviamente se condimenta se hierve el charquiante porque es duro sabe que tiene que tener al menos unas dos horas de hervido previo a la preparación o sea sería agregarle los ingredientes también podés agregarle choclo si vos querés bueno después la técnica más va por ahí en el que le llamaban antiguamente recaudo que sería lo que nosotros llamamos ahora colectarle el arroz fideo sería como si y esto se llama el regalo de locro que el locro se prepara con trigo se lo lava se muele el trigo pero seco o sea no tenés que hervir la orina sino que el trigo normal lo molés en un molinillo en una piedra de moler como se molía antes después lo soplás porque le tenés que sacar lo que se llama la pelucita de la semilla lo venceaban bueno después esto molido le agregás como le agregás ahora una sopa el arroz o el fideo le agregás a esto lo haces un rato más y lo servís es una comida muy rica y muy sana porque y era muy típica porque a ver antes no había muchas ventas de fideos arroz como ahora la gente se preparaba en los inviernos para pasar el invierno o sea como ellos cultivaban criaban los animales cultivaban el maíz o las legumbres el trigo y se alimentaban con lo que tenían que era esto era una opción porque por ahí no tenías fideos no tenías arroz o porque es muy rico lo podés hacer con este recado el charqui o el puchero común o la comida con la carne fresca que también es muy rico Celestina del Carmen Medel vive en Invernada Vieja nos cuenta sobre los catutos o pan de piedra que los catutos mi mamá cocinaba el trigo lo lavaba bien lo ponía a hervir lo cocinaba bien cocinaí lo sacaba el tirado y lo molía en la piedra y ahí bien lo iba moliendo y sigue haciendo el catuto así quedaba muy bueno entonces ponía el tesoro en la parrilla a dorar y le ponía así un poco de ajo por aquí y comíamos nosotros eso es lo que mi mamá lo hacía con un poco de ajo ají antes como no había aceite se le ponía grasa por el puro trigo sin agua y ahí después lo hacía así en la piedra muy bien el chito y después lo ponía en la parrilla y lo paraba y lo hacía un poquito de ajo con un poquito de grasa y eso es lo que teníamos Elvia Alfaro nacida en Pichineuquén actualmente vive en Manzano Amargo nos habla del cutriaco cutriaco lo llamaban los viejitos el trigo partido ese se pasa por la piedra y se le saca el orejito y después se avienta que salga todo eso la pelucita y se pone coserna y se le pone contimento y de todo cebolla y cuanto a eso se ponen uno así y se cuesta el trigo y queda como un guiso este sí ¿cómo se quiere hacer? pues si pero con el queso claro le pone más agua y si no no queda como un guiso así pero queda muy bueno bastante cebolla y contimento Eva Mañasco que actualmente vive en los guañacos nos cuenta la elaboración del queso de vaca que son las 7 de la mañana y voy a sacar la leche saco la leche después la traigo y hago el proceso todo el proceso de de pongo el suelo y ahí ya una vez que tengo la cuajada lista la cuajada decimos nosotros el suelo se prepara se ponen agua tibia y se ponen las manzanillas de chivito que es la primera panza que es el chivito nosotros la desicamos y después la usamos para hacer eso y tres más o menos después tres ya ponen ají y dos ajís agua tibia y ya eso se deja una semana más o menos y a ese le pone un litro de agua ese tiene que ser seco ají y ese es el rojo sí también sí se le pone por ser después se cuida esa agüita y ese se le pone esa agüita se le pone de 20 litros con un vasito que tiene 200 aún tarda de ver y ahí la dejo y tarda 20 minutos para cortar y después le hago la corto para que suba el suelo y después la saco y la lavo la tenés que lavar bien con agua agua tibia pero ya está hervida a la cuajada te ponen una bolsa y se lavo ponen una bolsa de esa de la época tiene que ser algo que pase para que estile bien en la cuajada y ahí armonos con los pies y tenés que tener la salmuera porque también ese es otro proceso o sea tenés que tener la salmuera en este caso la preparo antes o sea preparo para la semana también hago lo mismo preparo para la semana tibia no muy caliente porque si no se te quema la cuajada y después ya una vez que le ponen la salmuera le agrego agua caliente y después ya empiezo a armarlo cuando ya veo que la cuajada sea cocinada con el agua caliente ya empiezo a armar los quesos y después los vuelvo a cocer otros en molde lo que yo tengo son de hacer unos lados que cuando ya están armados ya están en el molde los vuelvo a cocer pongo dentro de una hoja con agua caliente ¿cuántos días se pueden comer? en tres mil los pueden dejar un maíz antes los dejaban pero depende de la medida también porque si el queso es chiquito se te seca rápido al aire así como yo lo seco porque yo seco así al aire libre dentro de una fea hombrera pero con mucho aire a la sombra y con mucho aire en cambio ahora en cambio a las facetas y lo secan poniéndolas en la vez pero eso es para que no pierda el peso pero yo no yo lo sigo haciendo como antes esos tiempos ya no vuelven mi abuelo me lo ha contado recordando aquellas fiestas que se hacían en el pago con marcelcitos camperos y viejos se habrán bailado así escuchamos rescate de sabores aromas y saberes vivenciales del norte neuquino un ciclo radial de promotores culturales del norte neuquino proyecto que se llevará a cabo en jornadas presenciales el 13 de octubre del corriente año como actividad de la expo primavera que año a año realiza el CFP 18 con el auspicio de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos Universidad Nacional del Comahue e instituciones locales y zonales